Se abarca un sinnúmero de temas realmente muy importantes que yo creo que van a ser de gran utilidad si se comienza a aplicar a todos estos pacientes. Recibimos muchos pacientes por diferentes motivos de consulta, pero que al mismo tiempo traen factores de riesgo que no tomamos en cuenta, que no identificamos y que no intervenimos. Creo que desde allí debería de comenzar la participación para que a estas personas se les oriente, se puedan eliminar aquellos factores de riesgo que pueden ser controlados y se les provea una condición de salud ósea mejor. También sucede que una vez que tienen la fractura, pues se atiende esta como proceda, conservadora o quirúrgicamente, pero no están haciendo objeto de diagnóstico y de tratamiento de la osteoporosis. Esto no solamente sucede aquí. Ya hace algunos años que la Academia Americana de Ortopedia llamaba la atención de lo que estaba sucediendo y recomendaba por lo menos dos cosas fundamentales. Uno, muy genérico de tiempo preventivo, tomar tres vasos de leche diariamente, especialmente a las mujeres, aunque también a los hombres. Y dos, crear un sistema en el que todo paciente que ha sufrido una fractura, pues se determine si existe o no osteoporosis o riesgo de osteoporosis y que se la atienda no solamente la fractura, sino también la osteoporosis. Pero junto con la osteoporosis, lo que tenemos que hacer también, es ver la parte propiamente dicha de discapacidad y las acciones que se tienen que tomar en cuenta para su rehabilitación, que tampoco se llevan a cabo en forma sistemática. Así que con estos lineamientos generales, yo creo que van a ser muy útiles estas primeras acciones que estamos tomando como centro colaborador de ALAUMS para intervenir en esta parte fundamental de osteoporosis. Participan en este curso como profesor titular, el doctor Daniel Chávez Arias, que además es el jefe de la División de Rehabilitación Ortopédica, que es el área del instituto que ha sido designado centro colaborador de ALAUMS en materia de investigación y rehabilitación médica. Y bueno, también un profesorado de todos los expertos aquí del instituto en las diferentes áreas que van desde las cuestiones de carácter metabólico, genético, bioquímico, quirúrgico, rehabilitación, todos los aspectos están cerrados. Y ya sin más preámbulos, si me permiten, pues las declararemos hoy día 21 de noviembre de 2012, es muy horroroso declarar inaugurados formalmente el curso avanzado en rehabilitación de osteoporosis como centro colaborador de la OPS-OMS. Les deseo que tengan el mayor de los éxitos. Muchas gracias y bienvenidos al Instituto Nacional de Rehabilitación. Y vamos a esperar que salgan nuestras autoridades del hospital, a la doctora Enrique, la directora de enseñanza, a la doctora García, su directora de rehabilitación, el doctor Chávez Ayos, jefe de rehabilitación de la División de Rehabilitación de Osteo Articular. Y esperamos darle las gracias al expresidente del consejo, estar presente en este momento para la inauguración de nuestro curso, al doctor Jorge Hernández Buenze, y agradecerle a nuestros compañeros que vienen de provincia, el estar con nosotros, ojalá y el curso sea de gran utilidad para ustedes, que lleven el conocimiento a la gente que está en sus lugares de origen, para que así podamos tener un tratamiento integral de la osteoporosis. En unos momentitos, nada más quitamos las mesas, iniciamos el curso. La dinámica del curso va a ser, cada día va a haber un coordinador para que esté dando la bienvenida a nuestros profesores, y al final, pues ya daremos la clausura de curso. Recordarles que todos los días tienen que firmar la hoja para que se le pueda dar su constancia, para que así no haya ningún problema. Y vamos a darle la bienvenida a la doctora María de las Ángeles Soria, que va a ser la coordinadora del día de hoy. Bueno, buenos días. Vamos a empezar las pláticas del día de hoy. Y tenemos primero al doctor Juan Daniel Morones Alba, él es médico militar, cirujano maxilofacial, con una maestría en ciencias de la salud, y con publicación de artículos de regeneración ósea. Él nos va a dar el tema de microarquitectura ósea. Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. Bien, pues, no sé si tengan algún señalador. Bueno, mientras... ¿Cuál será? Ah. Gracias. Bien. En esta primera ponencia vamos a ver todo lo que es microarquitectura ósea. Esta parte nos va a hacer recordar, lógicamente, lo que es la parte de histología del hueso, básicamente. Bien, recordemos que el tejido óseo es un tejido conectivo o conjuntivo especializado. Es vascularizado y es inervado. Tiene diferentes funciones. Una de ellas es la protección. El soporte... La base de los movimientos funciona como reserva de iones cálcio y fósforo. Esto participa, lógicamente, en la homeostasis fosfocálcica y también funciona como anclaje muscular. Hay dos tipos de hueso, como todos sabemos, cortical y trabecular. El hueso cortical es un hueso denso, mineralizado. Tiene una estructura básica que es básicamente por sistemas de Havers, conducto de Havers u ostionas y es grueso en las diáfisis de los huesos largos. El hueso trabecular es un hueso en espículas óseas que atraviesa toda la médula ósea en los huesos planos y metáfisis de los huesos largos. Las ostionas son aplanadas en forma de disco o de rama. Y su nutrición es por difusión. Hay que recordar que aparte de los conductos de Havers, hay otros conductos o canales que se llaman de Borgman. Estos comunican a los sistemas de Havers o canales de Havers, comunican unos con otros. Bien, ambos tipos de huesos contienen células especializadas, matriz orgánica y base mineral. Las células especializadas, bueno, ya todos sabemos que hay células madre, las células madre, células pluripotenciales que se diferencian en diferentes células. Las células especializadas se van a diferenciar en células osteoprogenitoras, las cuales van a diferenciarse en osteoblastos y condoblastos. Estas células, lógicamente, proceden o se derivan de las células madre. Bien, de las células progenitoras se pueden derivar varias células, como los chondrocitos, como los adipocitos, y de ellas también entonces se derivan las células osteoblastos, básicamente. Bien, de las células, la diferenciación de los osteoblastos está controlada por genes de la familia Hedgehog, factores de transcripción, RUNX2 y proteínas morfogénicas óseas, BMP2 y 4. Entonces, la diferenciación se da de las células pluripotenciales a través de estos factores a osteoblastos. Bien, de los pre-osteoblastos, la proliferación y la diferenciación se lleva por la hormona paratiroidea, la 1,25 de hidroxivitamina D3, las prosaglandinas E2 y algunos factores de crecimiento. Es importante recordar que las proteínas morfogénicas óseas, BMP, cumplen precisamente este papel de factores de crecimiento para inducir la formación de hueso y cartílago. Bien, los osteoblastos tienen una estructura con un citoplasma vasófilo, un aparato de Golgi y retículo endoplasmico rugoso muy prominente, sintetizan proteínas colágena, específicamente tipo 1 y no colágena, y factores de crecimiento, como lo mencionamos hace un momento. Y regulan la reabsorción llevada por los osteoclastos y la disposición de las fibrillas de la matriz extracelular. Bien, los osteoblastos se comunican mediante proteínas transmembrana e integrinas. Tienen una vida media de 1 a 10 semanas, dependiendo de cada situación, de las cargas mecánicas, etcétera, como ustedes ya saben, y desaparecen por apoptosis o se transforman en células de revestimiento u osteocitos, cuando maduran. Los osteoblastos, entonces, ¿maduran en qué? En osteocitos. Bien, hasta aquí, pues es como un recordatorio de histología, ¿verdad? Básica. Ok. Los osteocitos, entonces, tienen un medio de comunicación de qué tipo GAP, y permiten el paso rápido de iones, por lo que permiten el paso rápido de iones y moléculas de señalización. En relación a la cantidad, los osteocitos son células abundantes en el hueso, son más abundantes que los osteoblastos, son 10 veces más abundantes, y los mecanismos de mineralización son a través, son tres hipótesis, uno que es a través de la hipotoxicidad, el fluido del sistema laguno canalicular, y la sensibilidad a la mineralización. Bien, a la muerte de los osteocitos, se activa el ligando del receptor activador para el factor nuclear KB-RANK. Este factor se une a receptores de macrófagos y se deriva en osteoclastos, que básicamente es el inicio cuando se derivan o se forman los osteoclastos, básicamente empieza el inicio de la remodelación ósea. Bien, existe una vía, yo creo que ya varios de ustedes la han leído o la saben, que es básicamente la parte medular de la microarquitectura ósea. Esta vía es una vía de señalización celular. Su activación induce una vía canónica, que es a través de esta vía, ¿verdad?, esta vía canónica o clásica, y la vía no canónica. E interviene en el hueso, pero no nada más en el hueso, sino también en la ambirogénesis, en la organogénesis, y en la tumorigénesis. Bien, este esquema básicamente es muy bueno, porque nos describe la vía WNT. Esta es la parte, yo creo que es la parte más importante de lo que es la microarquitectura ósea, y la parte más importante en relación a la osteoporosis. ¿Por qué? Porque conociendo esta vía, podemos darnos cuenta de dónde empieza o cómo es que la osteoporosis será. Entonces, tenemos una vía WNT desactivada, y podemos tener una vía WNT activada. Ok. En la vía WNT desactivada, tenemos receptores, receptores, ¿verdad?, de KK, DICOP, y receptor SOST. Estos receptores, de forma desactivada, no actúan, es decir, no separan a esta molécula, esta molécula, que es la CSK3-beta, y esta molécula contiene un receptor que se llama beta-catenina. Este receptor es muy importante en esta vía. Y otra cosa que es muy importante en esta vía son los receptores LRP5 y 6. Estos receptores son de la familia, o pertenecen a la familia LDL, es decir, a la familia de las lipoproteínas de baja densidad. Estos receptores LRP5 y 6 son los más importantes, son de los más importantes en esta vía. ¿Por qué? Porque si este receptor LRP5 no se activara, o tuviera algún problema este receptor, básicamente se da la osteoporosis. Entonces, nosotros en esta vía desactivada tenemos dos receptores, que son los antagonistas para que se active esta vía. Estos receptores inactivan esta vía básicamente, y entonces inactivando esta vía a los LRP5 y 6, y esta molécula lógicamente no se separa, y esta molécula se pierde o se degrada de forma inactivada. Ahora, de forma activada, se activan, se unen los ligandos, ¿sí? Se unen los ligandos del receptor Fritz, Fritz, en esta, en esta, en esta vía, y separa a esta molécula, separa a esta molécula, dejando a las beta-cateninas, solas. Estas beta-cateninas se traslocan, es decir, cambian de ubicación o de posición del citoplasma, en donde están, hacia el núcleo. Y aquí es donde empieza todo, todo lo que es el proceso de transcripción, ¿sí? O de autotranscripción. En los, en qué células, en los, este, osteoblastos. Bien. Entonces, tenemos dos rutas, una ruta canónica, que es la ruta WNT, de las beta-cateninas, y tenemos otra ruta no canónica, que se refiere a la ruta WNT, calcio, y, a una ruta WNT, de la vía de polaridad planar, PCP. Entonces, esta ruta canónica, de la membrana celular, a través de sus ligandos, hay una acumulación de beta-catenina, que es, las beta-cateninas solas, o separadas de la molécula, las cuales producen, transcripción, y, la transcripción se, se, la transcripción se da, gracias, a que se unen los factores, estos factores, beta-catenina, a los factores TCF, y LFC. Es decir, factores, factores de células T, y, a, un promotor, y se unen a un promotor, de, las células, de las células, L. Ok, entonces, hasta aquí, la activación génica, empieza, con la transcripción, que es, básicamente, la ruta canónica, la, una de las rutas más conocidas, sin embargo, la ruta, de las rutas no canónicas, bueno, a través de los ligandos, sí, y a través de sus sinasas, se da, se derivan, en receptores, JNK, RAC, RHO, y, esto, se da, se da, o ayuda, en la transcripción. Bien, entonces, ¿cuáles son los inhibidores, de la, de la vía WNT? Pues, la esclerostina, que es, básicamente, el gen SOST, este gen SOST, es el que comentamos, hace un momento, que es el receptor, eh, que inhibe, a la vía WNT, y, se expresa, en los osteocitos. Y, de la familia, DICOP, de KK1, estos, dos, son los inhibidores, de la vía WNT. Esta, todo esto, todo esto es importante, porque, nosotros, o ustedes, muchos de ustedes, aplican, o dan, medicamentos, fármacos, resortivos, y, muchos de estos fármacos, actúan precisamente, a este nivel. Entonces, y, la activación, de la vía canónica, regula, osteoblastogénesis, y, estimula, la replicación, de los, pre, osteoblastos. Además, de que inhibe, la apoptosis, esto, bueno, pues, ustedes, como ya decíamos, anteriormente, ¿no? Inhibiendo la apoptosis, de los osteoblastos, a través de los factores, de transcripción, por lo tanto, se da una, formación, de masa ósea, adecuada. Bien. Como también, ya sabemos, los osteocitos, eh, se regulan, a través de la, de los receptores, de la hormona, para tiroidea. Esta hormona, inhibe a la, la escleostina, y, eh, activa, a los, LRP5, 6, lógicamente, activa la función, de los osteoblastos, y, hay formación, de masa ósea. Ahora, esta misma ruta, de la, de los receptores, de la hormona, para tiroidea, esta misma ruta, puede ir, directamente, a la activación, de los receptores, RANK, que comentábamos, hace un momento, con, la, activación, con la activación, de los receptores, de los receptores, de la, de las células, macrocíticas, perdón, de macrófagos, y, se puede, formar, y se, y se derivan, o se, 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 este, como se dice, este, se, diferencian, en osteoclastos, y los osteoclastos, lógicamente, empiezan con, la remodelación, ósea, mientras que, los osteoblastos, forman, hueso, los osteoclastos, destruyen, en hueso, bien, aquí, la misma vía, interviene entonces, en el modelado, y remodelado, al regular, la diferenciación, de los osteoclastos, bien, los osteoclastos, son células, su origen, es de las células, hematopoyéticas, hematopoyéticas, medulares, que son, unidades, formadoras, de colonias, de granulocitos, y macrófagos, por lo tanto, los osteoclastos, son ricos, en mitocondrias, y vacuolas, los osteoclastos, bien, la osteoclastogénesis, se da gracias, a que, es regulado, o es, es regulado, sí, por la osteoprotequerina, OPG, por la, por los receptores RANK, y por los receptores, de RANK, RANK, es decir, un receptor RANK, RANK, y, la osteoprotejerina, bien, las integrinas, A, B, A, B, beta, 3, la osteopontina, y la cialoproteína, ósea, estas, regulan el reconocimiento, de la matriz mineralizada, llevada a cabo, por los osteoclastos, bien, en relación a la remodelación ósea, es un proceso, que implica una interacción estrecha, entre la resorción ósea osteoclástica, y la formación, ósea osteoblástica, y es altamente dependiente, de la estimulación mecánica, mientras, los osteoclastos, entonces, destruyen, los osteoblastos, forman, esta es una, esta es una, esta es una, es una regla, en individuos sanos, en pacientes con osteoporosis, esto no pasa así, esto lo van a ver más adelante, en sus siguientes ponencias, sin embargo, esto, en los pacientes con osteoporosis, definitivamente no es así. tenemos una célula progenitora, hematopoyética, esto es para que conozcan, el proceso, por el cual, uno destruye, y el otro forma, de las cuales se forman, los osteoclastos, y tenemos, las células mesenquimatosas del estroma, de las cuales, se derivan los osteoblastos, bien, los osteoclastos, o células, multinucleadas, destruyen hueso, mientras, que las células, los osteoblastos, forman hueso, gracias a que, gracias a la unión, de los, de rank, de OPG, y de los receptores rank, este es el proceso, por el cual, se forma, y se destruye, bien, en relación a la composición ósea, la fase orgánica, y la fase mineral, en relación a la fase orgánica, está, formada, principalmente, por colágena tipo 1, y funciona, esta colágena tipo 1, funciona, como andamio, para el depósito del mineral, y determina, características mecánicas, óseas, esto es, si ustedes, los, los huesos, o la formación, y la destrucción ósea, depende, de las cargas mecánicas, es uno de los, es una de las razones, principales, por las cuales, se destruye, y se forma hueso, de la fase mineral, hay cristales de calcio, es decir, hidroxiapatita, de la cual, está formada, y, en relación, a los minerales, que tiene, el calcio, ocupa el 99%, el fósforo, el 80%, y el magnesio, del 50% al 60%, en relación a la deficiencia, de magnesio, que induce, perdón, la deficiencia de magnesio, induce pérdida ósea, porque, por efecto, directo en la proliferación, de los osteoblastos, al ser mitógeno, irregular sus funciones, al mitógeno, en relación a la mitosis, y efecto directo, en el proceso, de mineralización, inhibiendo el crecimiento, de cristales de hidroxiapatita, y produce incremento, en el número de osteoblastos, y aumenta la resolución ósea. El cobre, por ejemplo, también funciona como cofactor, en la lisis oxidativa, necesaria en la formación, en las cruzadas, de las proteínas, colágena y elastina. Esto es importante, porque, si no hay, si no hay este elemento, o si, o si hay una deficiencia, causa inhibición, del crecimiento del hueso, del hueso, produciendo entonces, osteoporosis. Y, básicamente, nos referimos a la enfermedad de Menkins, en esta, las células del cuerpo, no absorben adecuadamente, el cobre, y se da la osteoporosis. bien, es todo, muchas gracias. ¿Nos tengan alguna pregunta, duda? No, 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 este, perdón, no lo reabsorbe, no lo absorbe, no tiene la capacidad, de reabsorber el cobre, en las células, a través de ciertos mecanismos, de transporte, no, pero no, pero hasta ahí es donde, donde se, sí. ¿Alguna otra pregunta? Le damos las gracias al doctor, le entregamos una constancia de su participación, muchas gracias doctor. Bueno, y siguiendo el programa, ahora tenemos a Víctor Domínguez Hernández, él tiene una licenciatura en ingeniería mecánica, maestría y doctorado en mecánica, es jefe del departamento de aquí del Instituto Nacional de Rehabilitación de Biomecánica, y él nos va a impartir el tema de biomecánica ósea. Buenos días, vamos a continuar, trataré de hilar las cosas un poquito a la medida que sea posible, ahora vamos a hablar de los factores mecánicos, biomecánicos que tienen que ver con la osteoporosis, a mí me interesa mucho hablar un poco de las herramientas que tiene la biomecánica, para poder entrar en el juego de la osteoporosis, que se pueda, o sea, si bien como lo mencionó desde la inauguración, el director, el doctor Luis Guillermo Ibarra, mucho se explica por las cuestiones metabólicas, sin embargo, la repercusión menos deseable es la fractura ósea, y esta tiene muchos recovecos, muchas cuestiones que podrían checarse. vamos a repasar el, si bien como mencionó el doctor que me precedió, el hueso tiene muchas funciones, digamos que desde el punto de vista biomecánica, ¿cuáles son las funciones que tiene el hueso? o sea, el hueso como, tanto, parte del sistema locomotor, como parte de, digamos, de la función de sostén, de soporte, y también para moverse, miren ustedes, para nosotros desplazarnos, tenemos que vencer la fuerza de la gravedad, que no es poca cosa, y menos cuando pesan lo que yo, entonces, los músculos tienen que actuar de una manera coordinada, para poder vencer esa fuerza de la gravedad, y deben de cumplir tres requisitos esenciales, por obvias razones, deben de ser resistentes, al movernos, nuestros músculos, trabajan para vencer la gravedad, y nuestro peso, está aplicado, sobre nuestro sistema músculo esquelético, para poner un ejemplo, se ha estimado, que las fuerzas que pasan por la articulación de la cadera, simplemente durante la marcha, o sea, solo en el momento de caminar, van de tres a cinco veces nuestro peso corporal, imagínense, si me echo un brinco de aquí a allá abajo, este, cuánto a fuerza pasaría sobre mi cadera, por otro lado, deben de ser rígidos, ¿por qué deben de ser rígidos? vean ustedes, cuando tenemos una carga aquí, los músculos actúan como palancas, y están anclados en el hueso, si el hueso se deformara, porque también las fuerzas musculares son bastante grandes, si se deformara, si cambiara su forma por la acción de la fuerza, mucho, entonces el músculo tendría que ser un recorrido más largo, del que ya de por sí hace, por lo tanto, deben ser rígidos y resistentes, pero a la vez, deben de ser ligeros, esto es para ser lo más eficiente desde el punto de vista físico, cuando nos vamos desplazando, como decía el doctor que me precedió, el hueso está adaptado para las cargas que recibe, ¿cómo es esto? fíjense ustedes, la diáfisis, donde está el hueso cortical, es hueca, o sea, es un cilindro hueco, como nuestro cuerpo no puede haber desperdicio, ahí también se aloja la médula, o sea, esto lo hace ligero, el ser hueco, sería más pesado si fuera completamente sólido, aquí está, predomina el hueso cortical, y las epífisis están formadas por hueso esponjoso, predominantemente, tienen unas dimensiones más grandes. Hablando ya de biomecánica, esta porción central del hueso, resiste cargas tanto de flexión y compresión, como de torsión, flexión es lo que ustedes verán mucho en los artículos, como bending, que se dice bending en inglés, o sea, doblarse, efecto de doblarse, entonces, este efecto lo soporta esta zona, o sea, en esta zona, como son indirectas, son inducidas las cargas de flexión, y también las de torsión, son a distancia, la zona donde fallaría a los que lo resienten más, es esta zona, por lo tanto, ahí está el hueso cortical, pero por otra parte, este hueso no soporta impactos, ni grandes deformaciones, tiende a ser quebradizo, por lo tanto, las, Dios mío santo, las epífisis, con su hueso trabecular esponjoso, funcionan como amortiguadores, han visto ustedes los amortiguadores de los autos, perdón, pero soy ingeniero mecánico, ¿qué quieren que les diga? Lo que pasa es que tiene un fluido en su interior, entonces, cuando ustedes caen desgraciadamente en un bache, que en esta ciudad casi no hay ninguno, lo que pasa es que ese fluido pasa por una placa, y absorbe el impacto, un sistema mucho más sofisticado, más eficiente, tiene nuestro organismo, el hueso esponjoso está lleno de fluidos, y cuando llegamos a un impacto, ese hueso por la estructura que tiene, ese hueso esponjoso, se puede flexionar sin romperse, y aunque se rompa, se puede relativamente fácilmente repararse, y los fluidos salen del hueso, y amortiguan el impacto, entonces, sin el hueso esponjoso, este hueso tan resistente, tan rígido, no sobreviviría, ahora, este hueso puede cambiar su rigidez, cambiar su rigidez, dependiendo de su contenido mineral, si ustedes ven los huesesillos del oído medio, deben de ser sumamente rígidos, para que puedan transmitir las ondas sonoras, si no son tan rígidos, ellos mismos amortiguarían ese ruido, entonces son sumamente rígidos, por lo tanto, están altamente mineralizados, por otro lado, las astas de los venados, especialmente las de los machos, que se tienden a pelearse por las hembras, cosa que yo lo entiendo muy bien, tienen que ser flexibles, o sea, como sufren grandes impactos, no deben de ser tan rígidos, lo contrario de rígido es flexible, deben de poderse deformar, pero también deben ser resistentes, estos tejidos, estas astas de los venados, están poco mineralizadas, entonces, esas posibilidades, de cambiando la mineralización, hacerlo más rígido, menos rígido, el cuerpo lo hace, lo aprovecha, para poder sobrellevar las cargas que recibe, ustedes pueden analizar, entrando ya un poco más en el análisis, de la biomecánica, a diferentes niveles, a diferentes escalas, pueden empezar, desde una escala, pues muy pequeña, casi podríamos decir nanométrica, porque serían 100 nanómetros, en el nivel 1, donde solo tienen fibras de colágeno mineralizadas, a una escala mayor, en el nivel 2, ya son alrededor de 10 micras, las fibras de colágeno, forman o láminas, o bloques, si lo ven a una escala un poco mayor, ya tenemos los sistemas de Havers, que mencionaba el doctor, o las osteonas, que son estos de aquí, obviamente, que son alrededor de un canal de Havers, y si lo ven a un nivel 4, que ya francamente es macroscópico, ya estamos hablando, de algo tan grandote como un milímetro, ya tienen tejido cortical y trabecular, dependiendo a qué nivel lo quieran ver, entonces serían las técnicas que se utilizarían, pero ya ese nivel tan nano, tan pequeño, pues eso ya es para los que hacen microscopía electrónica, ya no es tanto para mí, o para las herramientas de las que yo les voy a hablar, yo les estoy hablando ya de muchos milímetros, de algunos ensayos que se hacen, voy a hablar ahora, de cómo es que se determinan esas propiedades, fíjense ustedes, para esto se utilizan máquinas de ensayo, esta tenemos una en el laboratorio de biomecánica, nuestra máquina insignia, aquí tiene un cabezal, es una estructura muy rígida, no se ve, pero es un marco completo, que tiene un cabezal que se desplaza, por lo general a una velocidad constante, muy lenta, 2 milímetros por minuto, ustedes la ven y dicen, está moviéndose esto, pero evidentemente se mueve, pero muy despacito, imagínense, que en un minuto avanzó 2 milímetros, o sea prácticamente nada, y aquí tiene una celda de carga, que es algo que mide la fuerza, es un dispositivo electrónico que mide la fuerza, por lo tanto, ustedes solo recogen dos datos de aquí, el desplazamiento, o sea cuánto está aplastando, en este caso al hueso, y la fuerza, que está en newtons, el ensayo se detiene, hasta que el espécimen o se rompe, o se deforma mucho, no los aburro con tanto detalle técnico, pero estas son las gráficas que se obtienen, cuando se hace el ensayo, como les decía, son dos variables, el desplazamiento en milímetros, y la carga en newtons, un newton son como 100 gramos aproximadamente, 10 newtons, más o menos hacen como un kilogramo fuerza, para que se den una idea, entonces, del análisis de estas gráficas, o sea cuando empieza el ensayo, no hay carga, no hay desplazamiento, y aquí se rompe, y eso es muy rápido, por eso se baja aquí, la carga hasta cero, entonces, del análisis de esta gráfica, son las variables de las que he estado hablando, les he estado hablando de resistencia, les he estado hablando de rigidez, la resistencia es simple y sencillamente, la fuerza más alta, que soporta antes de romper, eso quizás sea muy obvio, la rigidez no es tan obvia, la rigidez es la relación entre la carga, y la deformación, mientras más vertical sea esto, esto se ve por la pendiente, perdón, de esta curva, mientras más vertical sea, es que es más rígido, mientras más horizontal, es menos rígido, y por último, la energía, la energía mecánica que absorbe, es el área bajo la curva, aquí les puse un ejemplo, de dos ensayos, hipotéticos, donde ustedes ven, que si bien, la de color negro, es más resistente, puesto que tiene una carga mayor, es más rígida la roja, porque vean ustedes, que tiende a ser más vertical, si ustedes ven, por ejemplo, la carga de 200, 2000, perdón, newtons, verán, aquí anda, pues no sé, entre 1 y 2 milímetros, si ustedes llegan hasta la negra, anda entre 2 y 3 milímetros, o sea, a la misma carga, la de color negro, se deformó más, que la de color rojo, eso es el concepto, de la rigidez, a veces como que no quiere, no se le haya acabado la pila, bueno, hay que cambiar de mano, también hay ensayos de flexión, bueno, este es un hueso de plástico, porque los huesos cadavéricos, huelen muy feo a veces, este es un hueso de plástico, que está sometido a flexión, esto es bending, lo que le llaman bending, esta solicitación, este modo de carga, es muy especial, porque al mismo tiempo, tienen zonas que están sometidas a compresión, y zonas que están sometidas a compresión, y a tensión, al mismo tiempo, es por pura geometría, vean ustedes que al doblarse, hay unas zonas que se estiran, y hay unas zonas que se comprimen, aquí por azar, desde el destino me quedo al revés, la parte que quedó hacia abajo, es la que se va a tensionar, y esta parte se va a comprimir, como el hueso no resiste lo mismo, a tensión que a compresión, sino resiste mucho más a compresión que a tensión, va a empezar a romperse, en la zona que está sometida a tensión, es la zona que se va a empezar a fracturar, que es esta, después cuando esto se haya roto, las fuerzas internas aumentan muchísimo, puesto que hay poco hueso que lo resista, y después empieza a astillar, en la región opuesta, sin embargo, en osteoporosis, es muy importante evaluar, el hueso esponjoso, no tanto el hueso, cortical, puesto que es más susceptible, el primero, de sufrir daño por osteoporosis, entonces, vean ustedes, que estos son modelos de ensayos, para la parte de la epífisis, en una tibia, esto se pone, en polimetil metacrilato, cemento óseo, o una vértebra, también que se puede acomodar, este ya es un modelo, un poquito más sofisticado, para ensayar, el cuello femoral, vean ustedes, cómo está el fémur, y cómo está acomodado, estas son algunas, de las herramientas, que la biomecánica, puede poner, a disposición, de los investigadores, de diferentes áreas, para poder analizar esto, ahora, vamos a, a meternos a otro detalle, que me es muy interesante, comentárselo, fíjense ustedes, bueno, el diagnóstico de la osteoporosis, se hace midiendo, la densidad mineral óseo, el estándar de oro, es medir, mediante la densitometría, el estudio que se llama DEXA, determinar la densidad mineral ósea, y si bien, este estudio, tiene una gran correlación, contra las fracturas, o sea, contra la resistencia del hueso, correlaciona en un 75, un 85%, el medir la densidad mineral ósea, con la fractura del hueso, sin embargo, hay una serie de factores, que no mide la densitometría ósea, fíjense ustedes, un estudio clínico, reveló, que tanto como 80%, de las mujeres, entre 50 y 59 años, que sufrieron una fractura, por fragilidad, no tenían diagnóstico de osteoporosis, o sea, si les habían hecho densitometrías, pero, porque hay que aclararlo, pero no, apareciera que estuvieran en riesgo, sin embargo, muchas de ellas, sufrieron fracturas, por debilidad, un tratamiento, con algunos fármacos, que estoy lejos de, de manejar, tanto la terminología, como, la, la, sus mecanismos de acción, pero, algunos de estos tratamientos, con radocifeno y alondornato, pueden asociarse, con disminución, del riesgo de sufrir fracturas, eso lo ven en la clínica, sin embargo, no ven cambios, importantes, en la densidad mineral ósea, o sea, algo le falta, adexa, o le falta mucho, para, poder, ser exhaustivo, por otro lado, hay tratamientos, que incrementan, de manera considerable, la densidad mineral ósea, imagínense ustedes, este tratamiento, con floruros, de sodio, y que puedan incrementar, dependiendo de la dosis, hasta un 10%, la masa ósea, sin embargo, no está aparejado, con un incremento, en la resistencia, ¿por qué? Porque, cuando las cosas, tienden a hacerse, muy rígidas, tienden a hacerse, quebradizas, entonces, si este, agente, trabaja directamente, sobre la rigidez, lo vuelve más rígido, también lo vuelve más quebradizo, la resistencia, a veces, me, me hace mal, a jugar así, vaya, entonces, hay un concepto, que le llamamos, calidad ósea, que es, la suma de factores, que determina, la capacidad del hueso, para resistir, las fracturas, Fíjense ustedes, esta es la resistencia a la fractura. Depende en mucha medida de la masa ósea, o sea, de la cantidad de hueso que tenga. Pero hay otros factores que es la calidad ósea, entre los cuales tenemos la forma del hueso, su organización, el tamaño de los huesos, y aquí le puse propiedades mecánicas, o sea, la calidad del hueso. La calidad de la colágena, por ejemplo. Hablando del primer factor, el tamaño. Desde la película esa de Godzilla dicen que el tamaño sí importa. Vean ustedes esta tibia sometida a torsión. Noten ustedes en esta sección y esta de aquí abajo. Esta se ve bastante resistente, bastante robusta, puesto que tiene una pared cortical bastante grande, y esta la tiene muy pequeña. Recuerden que estoy hablando que está sometida a torsión, cuando giramos, por ejemplo. ¿Cuál creen de ustedes que sea la más resistente? ¿La de arriba o la de abajo? A ver, anímense. La de abajo, oigo por ahí. Pues resulta que es la de arriba. La de arriba es más resistente. ¿Por qué? Porque un incremento en el diámetro ligero aumenta a la cuarta potencia, su resistencia. O sea, está relacionado a la cuarta potencia, ni siquiera al cuadrado. O sea, elévenlo al cuadrado y vuélvanlo a elevar al cuadrado, y eso es lo que les va a pasar. De hecho, los huesos de las personas de edad avanzada tienden a crecer periósticamente. Y aunque se adelgazan, el espesor de la pared se hace más delgado, se tienden a ser más grandes como una manera de defenderse de la osteoporosis. O sea, al incrementar su diámetro exterior, aumenta su resistencia tanto a la torsión como a la flexión. Y eso son cuestiones que nos llevaría un poco de tiempo a explicar por qué, pero son cuestiones enteramente geométricas. La arquitectura trabecular. La forma en cómo está organizado o no también organizado el hueso trabecular es sumamente compleja. ¿Cómo estimarla? Una posibilidad, y nada más se las dejo así como de detalle, es utilizar fractales. Los fractales son esas figuras que ustedes han visto muy bonitas que se usan hasta para hacer arte, donde tenemos una figura que tiene copias de sí mismo, que se van haciendo copias. El clásico es el árbol fractal. Yo tengo una rama que se bifurca y después se siguen bifurcando hasta un cierto nivel. Esto es que tiene como copias de sí mismo adentro de él. ¿Pero cómo utilizarlo? Bueno, hay muchas técnicas que tienen que ver con fractales. Yo la que les voy a hablar es una que se llama conteo de cajas. Si ustedes sacan una tomografía y a los diferentes cortes, por ejemplo, del cuello femoral, analizan la estructura del hueso trabecular, pueden usar esta técnica. Esta técnica es como sigue. Imagínense que tenemos esta figura grande. Entonces, primero ponemos una caja grandota y decimos, ¿está llena o está vacía? Sí, está llena. Entonces, es R1, N1. Pero después le hacemos la caja de la mitad. Como es un cuadrado, tengo cuatro cajas. Entonces, digo, ¿está llena o está vacía? Bueno, están llenas tres y una está vacía. Por lo tanto, R es un medio, o es un medio de la distancia, N es igual a tres. Después, la vuelvo a dividir. Ahora ya tengo dieciséis cajas. Y de las dieciséis cajas, once están ocupadas. Lo vuelvo a dividir. Una vez más. Ahora ya tengo un octavo. Y ahora ya tengo sesenta y cuatro. Y de esas sesenta y cuatro, solo veintiséis están llenas. Esto se va haciendo. Lo hace un software que están hechos para eso, exprofeso para este fin, que lo van haciendo. Si ustedes grafican, esto es la parte matemática, en una gráfica logarítmica de los dos lados, van a tener una recta. Y esa recta tiene una pendiente. A esa pendiente o esa inclinación se le llama la dimensión fractal. Suena así como arte de magia, ¿verdad? Bueno, esa dimensión fractal es un dato, es un número. Mientras más alto sea ese número, esa área está más ocupada. Mientras más bajo sea, está menos ocupada. Se está haciendo esfuerzos por ver si esa dimensión fractal puede predecir cómo está organizada la estructura. O qué tan lleno está de hueso trabecular. Y nos puede dar una mayor aproximación. Bueno, esto está, esta es una idea, una aproximación. Otra situación es la velocidad de la remodelación fisiológica. A lo largo de la vida, en todo momento, nuestros huesos van sufriendo un recambio, tal como lo vieron ustedes en la plática pasada, la remodelación fisiológica. Esto también tiene un efecto, sobre todo en las trabéculas, que son muy delgadas. Vean ustedes en un modelo que hicieron, donde tienen un modelo de ratas simuladas, o sea, que no les hicieron ovarectomía. Vean ustedes que esta zona blanca es la que está siendo remodelada y las cargas pasan por aquí. En una rata ovarectomizada, esta remodelación es mucho mayor, o sea, esa tasa de remodelación es mucho mayor, por lo tanto, la fuerza se concentra aquí y es más probable que se fracture. Vean, puede ser que el cambio en densidad sea muy pequeño, sin embargo, esto puede explicar por qué algunos fármacos sin cambiar la densidad mineral pueden ser muy efectivos. Vean ustedes ahora este grupo que fue tratado con estos fármacos, este grupo de fármacos, y vean cómo disminuyeron esta tasa de remodelación. Por lo tanto, ya es mucho más restente, aunque los cambios en masa ósea, pues casi no haya muchos, casi no haya muchos. Bueno, para terminar mi plática, a manera de conclusión, les voy a decir de esta parte, que la densidad mineral ósea, mediante DEXA, puede predecir el nivel de riesgo de factura ósea, pero es un factor más. Si bien es el más importante, no es el único, que hay otros factores como las dimensiones del hueso, la arquitectura ósea, la calidad de los tejidos, que también afectan la resistencia, y que la biomecánica proporciona herramientas para realizar estudios experimentales realizados con la resistencia ósea. No me acuerdo. Ya era la última. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo las pláticas, tenemos con nosotros a la doctora Margarita Valdés Flores. La doctora Margarita es médico cirujano, con una especialidad en genética, tiene maestría y doctorado en ciencias, y es investigador en ciencias de aquí del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y ella nos va a dar la plática de fisiopatología de la osteoporosis. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este curso. Y bueno, en esta primera plática con ustedes el día de hoy vamos a tocar algunos aspectos muy generales con relación a la fisiopatología, a los componentes, a los elementos más importantes en esta enfermedad que es un problema de salud. Y más adelante, en otra plática, veremos algunas cosas de fisiopatología también, pero muy dirigida a los aspectos genéticos de la osteoporosis. ¿Podremos pasarla? ¿Pasaremos la primera? ¿Me pasa la primera, por favor? Perdón, pero creo que esto sí no funciona. Tenías razón. Vamos a ver si ahora sí. Bueno, iniciaremos con esta definición tan conocida por todos nosotros con relación a esta entidad, que es un problema caracterizado por una pérdida progresiva de la masa y también de la microarquitectura del hueso. Y esto, pues como consecuencia natural, nos lleva a una mayor posibilidad de sufrir fracturas. Podemos reconocer dos formas que tocaremos en este momento de manera muy general, pero que es importante para la fisiopatología. Y es la forma primaria de osteoporosis, en la cual, bueno, pues resulta básicamente de la interacción de dos condiciones importantes, que son los factores genéticos y la gran cantidad de detonadores ambientales que ya conocemos. Estos, bueno, pues tienen pesos diferentes. Es muy difícil saber cuánto puede pesar la genética y cuánto puede pesar el ambiente. Lo que sí sabemos es que es necesario que se dé la interacción de ambos. Y por otra parte, tenemos una gran categoría de entidades capaces de incluir en su fenotipo o en sus complicaciones la presencia de osteoporosis. Es una muestra realmente muy pequeña, pero la cantidad de entidades que se pueden acompañar de osteoporosis es muy grande y en algunos casos, pues tienen comunes denominadores. Tenemos enfermedades monogénicas que ya veremos más adelante en la parte de genética y osteoporosis. Algunos fármacos como anticonvulsivantes y esteroides que impactan el metabolismo del hueso. Tenemos enfermedades renales, el cáncer, la diabetes, la mala absorción intestinal, desórdenes de la conducta alimenticia, por supuesto el hipogonadismo también, dado la participación que tienen los estrógenos y los andrógenos en la génesis de esta enfermedad. Tocaremos de manera general estos aspectos, la composición ósea, la osteoblastogénesis y osteoclastogénesis, el proceso de remodelado como algo necesario en el mantenimiento, este que es fundamental, que es el pico de masa ósea. Y bueno, algo de los factores hormonales biomecánicos que ya tocó ahorita el doctor Víctor Domínguez y algo del aspecto genético y estilo de vida. Todos estos elementos son importantes y participan de alguna u otra manera en la fisiopatología de la osteoporosis. La composición ósea es importante, lo comentaba ya el doctor Domínguez, las características más importantes del hueso compacto y del hueso esponjoso. En esta parte del hueso esponjoso, bueno, pues es importante comentar que su nombre lo dice, tiene un aspecto de esponja que está dado por la interacción constante en redes de trabéculas que forman pues estas mallas tan importantes para soportar los impactos en el interior del hueso y que están ocupados pues por la médula ósea y los vasos sanguíneos, que es a través de los cuales pues van a llegar los aportes necesarios. En el proceso de formación, de remodelado y de mantenimiento del hueso, hay una gran influencia genética. Los productos de un número muy grande de genes tienen que ver en todos estos procesos, no solamente pues en esqueletos sino en cualquier órgano, aparato o sistema. Los productos de los genes todos son importantes. Los productos son de todo tipo, proteínas estructurales, receptoras de transporte, hormonas. Es como una orquesta que tiene que funcionar armónicamente para que esto se forme, se mantenga y se repare cuando sea el caso. En el caso, bueno, pues de los osteoblastos sabemos cuál es su origen embrionario y algo muy importante es que ya están, como les comentaba hace un momento, identificados perfectamente algunos de los genes que tienen que ver en estos procesos de transición para llevarnos a un producto final. Algunos están perfectamente definidos, como son RUX2 o SX. Vamos a ver más adelante algunos factores de crecimiento. Estos de alguna manera están en estudio. SOX2, por ejemplo, y SOX22 son factores de transcripción. No se conocen mucho de sus genes blancos, pero sabemos que son indispensables en el desarrollo embrionario y que tienen una expresión tisular preferencial muy importante en el hueso. Y la cantidad de genes y sus productos que se van identificando conforme pasa el tiempo, bueno, pues es todavía mayor. Quisiera detenerme un poquito en algunos de los factores de transcripción más importantes. Hay familias de genes y esto está dado básicamente por su estructura, como son los genes HOC, que son cajas homeóticas, son factores de transcripción, son indispensables para la transcripción de algunos genes blancos. Algunos tienen una expresión tisular preferencial, como en este caso puede ocurrir para hueso. SOX9, por ejemplo, es también parte de una familia de factores de transcripción a la cual también pertenece SOX8. Su expresión es indispensable en la vida embrionaria, es indispensable para la diferenciación terminal de algunas líneas celulares. Y algo muy importante es que algunos genes incluso están estrechamente relacionados con la producción de neoplasias. Por ejemplo, P53 y el gen RB, que son considerados genes tumor supresor, son genes que son indispensables para el desarrollo del sistema músculo-esquelético, también del sistema nervioso y para algunas líneas hematopoyéticas también. Y esto de alguna manera pues está comprobado con modelos experimentales de ratones transgénicos, en la que la falta o ausencia total de ambas copias de los genes, pues es una condición que puede ser incluso incompatible con la vida. Entonces, la acción de factores de transcripción de genes relacionados con neoplasias, y que tienen que tener una actividad muy intensa en el desarrollo embrionario, son indispensables para tener todos estos pasos hasta tener las líneas celulares estema duras, o bien la inducción de muerte celular, como puede ocurrir en algunas condiciones tisulares especiales. CFOZ y CYUN son oncogenes celulares también, que sí están directamente relacionados con un buen número de neoplasias, sobre todo de tipo hematológico, pero que también son importantes, es importante su acción en unos niveles bastante definidos en el desarrollo y la diferenciación, incluso la polarización de algunas líneas celulares. Esta es una muestra también muy pequeña de todos los genes, cuyos productos participan en diferentes momentos de cada uno de estos estadios, desde el origen en las células mesenquimales, las células osteoprogenitoras, el histoblasto inmaduro, el maduro incluso pues en la propia muerte celular, son factores de transcripción, proteínas morfogenéticas, las proteínas morfogenéticas de huesas, la familia cada vez crece más, el RP5, el RP6 también, y la lista podríamos extenderla de manera muy importante. Algo muy interesante es que algunos de estos genes tienen sitios en común, hay algunos genes cuyos productos de alguna manera se están relacionando ya en vías similares o en procesos similares, la osteoblastogénesis y la dipogénesis son procesos también muy relacionados, aquí en esta diapositiva no está incluida, pero los genes de la leptina y polimorfismos en genes de la leptina que son, bueno, están muy relacionados con obesidad, se han relacionado también de manera importante con la predisposición a osteoporosis. No se conoce de manera precisa en dónde puede estar la conexión, pero sí está perfectamente claro que variaciones en estos genes no solamente predisponen a la presencia de obesidad, sino también de osteoporosis. Entonces, esto es realmente una maraña de eventos de la cual no conocemos todavía en su totalidad, pero finalmente pues forman parte de esta gran orquesta de eventos de tipo molecular. Y bueno, de manera general, desde el punto de vista molecular, tratando de resumir un poquito lo que comparten estos procesos de osteoblastogénesis y osteoclastogénesis, bueno, pues es importante señalar que hay una expresión celular preferencial de alguna de estas moléculas, como es en el caso del ligando de rank L, el cual podemos localizar en las superficies de los osteoblastos y esto, bueno, pues tiene una participación importante en el proceso de resorción ósea, los osteoblastos también en la formación. En ellos podemos encontrar una expresión importante de osteoprogeterina, que es una proteína también importante en el metabolismo óseo y es finalmente pues la armonía de la interacción de estas moléculas, de estos los productos de estos genes como rank, su ligando, osteoblastogénesis y muchas más, las catepsinas también, que tienen que ver en esta diferenciación de estas líneas celulares. A la orquesta, bueno, pues podemos agregarle todavía más moléculas como las interleucinas 6. En la interleucina existen ya estudios pues con varias variaciones o polimorfismos génicos que están muy relacionados con la susceptibilidad a osteoporosis de columna, de cadera. En población mexicana nosotros hemos ya analizado algunas variaciones también, rank, rank L. Algunos obviamente tienen una participación mayor en la estimulación y otros más en la inhibición. Existe un ciclo natural, como comentaba ya el doctor Domínguez hace algunos momentos, que tiene tiempos más o menos establecidos, como la fase de resorción, la fase de reposo caracterizada por una inactivación de los osteoclastos, lo que nos permite tener un estado pues como de quiesencia. Y de nuevo la fase de formación, sobre todo en algunas condiciones tisulares preferenciales. Y en este caso, bueno, pues los osteoblastos tienen una participación importante, además de la expresión de los genes que comentábamos hace algún momento, al igual que el proceso de mineralización. Podemos reconocer que en el hueso trabecular hay un porcentaje importante ocurre de recambio y en el hueso cortical, en masa esquelética y con un porcentaje menor el recambio. Algo muy importante es que tiene que mantener un equilibrio entre dos procesos que en algunos momentos pues hay condiciones que nos permiten pues de manera anormal jalar la balanza hacia uno de los extremos, entonces en algunas ocasiones es menor la formación, mayor la resorción. Y bueno, lo más importante es que esta es la condición normal y en condiciones anormales como ocurre en el caso de osteoporosis, pues este equilibrio se rompe, tendrán que entrar todos estos mecanismos moleculares emergentes para tratar de restaurar este equilibrio que necesitamos para un buen funcionamiento óseo. En la fisiopatología de la osteoporosis hay un concepto muy importante que es el pico de masa ósea, que nosotros podemos denominarlo como el momento de la vida en el cual se alcanza el estado máximo de mineralización. Y bueno, a través de estudios transversales sobre todo pues se ha definido más o menos cuáles pueden ser en estos momentos de la vida, de tal manera que podemos pues señalar el momento de mayor masa ósea pues después de los 30 años, entre los 33, 35 años con un descenso importante con la interacción aquí en este caso la incidencia de algunos factores de tipo hormonal como ocurre en la menopausia y andropausia y bueno, después una pérdida progresiva muy relacionada pues con el envejecimiento, de tal manera que pues por eso se consigue una enfermedad crónico degenerativa. Algo muy importante es que este momento de la vida es la oportunidad para ganar masa ósea y esto es algo interesante en la fisiopatología, porque no estamos quizás aprovechando tan adecuadamente este momento de la vida en los niños y adolescentes y adultos jóvenes para obtener un pico de masa ósea adecuado. Y esto, bueno, pues va muy de la mano con todos los factores ambientales que ya sabemos y están identificados que son capaces de impactar en la calidad del hueso, entre ellos pues la alimentación y el estilo de vida, que finalmente son el común denominador que nosotros encontramos con otro tipo de enfermedades crónicas, algunas no tan crónicas, pero que impactan en la salud como puede ser la diabetes, la osteoartritis, incluso el cáncer también. En todas estas entidades hay un buen número y cada vez es mayor de factores ambientales que impactan sobre el fenotipo y no solamente sobre el fenotipo, son capaces de modificar la expresión de algunos genes que nos otorgan un fenotipo específico, como en este caso puede ocurrir con la masa ósea. Y esta parte de la genética que trata de explicar cómo es que los factores ambientales inciden en la expresión del material genético sin necesariamente modificar la secuencia de pares de base, se llama epigenética. Y en osteoporosis ya empiezan a surgir algunos estudios de epigenética y osteoporosis, en los que, bueno, entre otras cosas señalan la importancia incluso de la calidad de la alimentación materna como una contribución a la calidad del hueso de los productos. Entonces, no solamente es la infancia temprana, tardía y la juventud, sino incluso la parte prenatal también. Algo interesante en la epigenética, estos cambios pueden ser reversibles. Y es una oportunidad de alguna manera también, pues, de tratamiento. Conocemos ya los criterios de la Organización Mundial de la Salud para establecer todos estos picos de corte con relación a la osteoporosis establecida, que es hacia abajo de las 2.5 desviaciones estándar. Está la primera y la segunda, la presencia de osteopenia. Y aquí podemos incluso regresar en algunos pocos casos hacia la normalidad o bien cargarnos un poquito hasta esa parte de osteoporosis. Y, bueno, pues, en estos casos, obviamente, la posibilidad de fractura, pues, va siendo también mayor. Hay una serie de factores capaces de incidir en el pico de masa ósea que un individuo puede alcanzar. Uno de ellos es la predisposición genética. Lo vamos a ver más adelante sobre todos los genes que están relacionados con el metabolismo óseo. Se le ha atribuido a la calidad de la masa ósea una heredabilidad entre el 60 y el 70%, que es una heredabilidad mucho, muy alta. Incluso la historia personal o familiar de fracturas se considera un factor de riesgo de los más pesados con relación a este desorden. Los factores endócrinos que pueden cambiar, incluso en algunos, cambian en algunos momentos de la vida, como la menopausia. Las fuerzas mecánicas, lo comentaba ya el doctor Domínguez, el golpe en el hueso del niño es importante. Los determinantes del pico de masa ósea más importantes en la adolescencia, bueno, obviamente los factores nutricionales, los factores genéticos juegan un papel muy, muy importante y los factores mecánicos de carga. Siempre será necesario el impacto sobre el hueso a través de la actividad física, por eso la vida sedentaria es uno de los factores de riesgo con relación no solamente a osteoporosis, ya lo sabemos también a obesidad y a osteoartritis y a otro tipo de condiciones. Entonces, algo muy importante es que estos representan oportunidades de prevención, de prevención y también, bueno, pues esa prevención incluye optimizar y obtener un pico de masa ósea de la mejor calidad posible en el momento ideal, que es la infancia, la adolescencia y la juventud temprana. Entonces, no debemos desaprovechar esa oportunidad y eso es muy importante. Los factores hormonales sobre ellos, podríamos hablar muchísimo tiempo sobre estrógenos en hueso, sobre andrógenos en hueso, el calcio, la vitamina D, todos son elementos importantes, pero algo interesante es que no solamente es la molécula del estrógeno, sino sus receptores, los andrógenos y sus receptores, la calcitonina y sus receptores, la vitamina D y sus receptores, todo es importante y todo tiene que estar en armonía para mantener la homostasis ósea. Sabemos ya de manera, pues particular, que hay algunas moléculas como la osteoprofeterina, que inhiben la función osteoclástica, las hormonas sexuales inhiben la producción de interleucina 1,6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y finalmente, pues todo esto participa un poquito o de alguna manera en los procesos de osteoclastogénesis, en algunos de osteoblastogénesis también, en la resorción ósea y en el equilibrio que este tejido, pues debe de tener. Estos conceptos se los puse tal cual porque son importantes y algo, tratando de concentrar la importancia del calcio, de la vitamina D, del sol, de una función renal adecuada, de una absorción intestinal adecuada, de una función hepática adecuada, de una exposición al sol adecuada, para que esta parte de la fisiopatología de la osteoporosis y como consecuencia de la función ósea normal, pues se mantenga de manera constante. Estas regiones de los huesos en vértebra, las epífisis, esta parte esponjosa, son como reservorios, como bancos en los cuales existe calcio del cual se puede disponer en algún momento que puede entrar, que puede salir de acuerdo a las condiciones pisulares de este momento. Y bueno, estos niveles séricos también condicionan pues la liberación o la expresión del gen para que después sus productos, como la calcitonina o la hormona paratiroidea, pues hagan su trabajo regulando también de alguna manera la liberación de estos iones. Entonces, es importante la estructura, es importante la mineralización, es importante que este equilibrio esté dado pues de manera constante lo más que se pueda. Entonces, los factores hormonales juegan un papel importante también. Esta parte seguramente la van a tocar ya más con detalle, que son las dosis recomendadas de calcio, vitamina D, cuando vean la parte de nutrición, pero bueno, pues obviamente hay dosis ya conocidas, reconocidas, recomendadas, ¿no? Pero yo hay algo importante, que bueno, pues no solamente es esto, sino hay cosas externas como el sol ambiental, que es importante. Entonces, regresamos un poquito. Los factores ambientales son determinantes en la fisiopatología de la osteoporosis, son determinantes en la predisposición a las fracturas, pero también son oportunidades de tratamiento y de prevención. Un poquito lo de la parte biomecánica, ya no voy a profundizar tanto, ya esto lo comentó de una manera bastante didáctica el doctor Domínguez hace algún momento, pero finalmente este impacto es importante en la formación, en el remodelado, en el mantenimiento del hueso. Entonces, estos estudios biomecánicos son pues indispensables para entender la fisiopatología, indispensables, pues también para tratar de prevenir. En la actualidad, pues recordemos que los niños están perdiendo, nosotros les estamos quitando esa oportunidad del impacto mecánico que necesita ese hueso, los juegos ya no son los mismos, los niños ya están siendo niños más sedentarios. Entonces, esto finalmente es parte de la explicación, porque estas cifras de osteoporosis y de fracturas llegan a ser mayores. Si nosotros nos pusiéramos a investigar de manera intencionada cómo se fracturan muchos de los niños, pues ya muchos se fracturan con golpes de impacto no tan grandes. Y yo creo que una parte de la explicación está aquí, pero también, repito, la oportunidad de prevención. La parte genética, más adelante la vamos a tocar con más detalle, pero no hay cromosomas que no tengan más de un gen cuyo producto impacte de alguna u otra manera en el fenotipo del hueso. Algunos en la estructura, como son las colágenas, sobre todo la colágena 1 a 1, los estrógenos y sus receptores, alfa y beta y el de vitamina D, sobre todo calcitonina, RAN, RAN-KL, o sea, no les puse en todos porque ya se iba a ir muy cargado, pero realmente hasta los cromosomas sexuales tienen genes que impactan el metabolismo oseo. En el X está el gen del receptor de andrógenos, que es además una de las enfermedades monogénicas mendelianas recesivas ligadas al X, que se pueden acompañar de osteoporosis también. Bien, entonces, esto es una muestra pequeñisísima, realmente la cantidad es mucho, muy extensa y podemos de alguna manera muy general clasificarlos de acuerdo a la función de sus productos. En este caso tenemos las hormonas y sus receptores. Hay una familia que es muy importante, que es la familia de receptores de hormonas esteroideas en las que están incluidos receptores andrógenos, vitamina D y ácido retinóico, que también son elementales para el desarrollo embrionario del sistema músculo-esquelético. Los componentes de matriz, no se diga la colágena tipo 1 a 1, que es la proteína estructural más abundante del hueso, con participación en procesos osteoblastogénicos o osteoclastogénicos. Y aquí, pues están incluidas las familias de las proteínas morfogenéticas de hueso, una gran cantidad de factores de transcripción que tienen estructuras muy especiales. De algunos se conocen los genes blancos, de otros no tanto, como son los ALOX, este, Ranky-Rankele, P53, que comentábamos ya que es un gen, P53 y IRB son indispensables para el desarrollo del sistema músculo-esquelético, no solamente el esquelético, también el del músculo. Y son genes relacionados muchísimo con algunas, este, con prácticamente todas las neoplasias, sobre todo P53. citocinas y sus receptores y muchísimos más, es una muestra muy pequeñita, pero realmente esto es muy grande. Y el estilo de vida, que es fundamental para el equilibrio, es un punto clave de la fisiopatología del hueso, porque finalmente, bueno, para que se dé la osteoporosis y se den las fracturas osteoporóticas, el equilibrio se puede romper en diferentes puntos. O en varios, lo más común es el estilo de vida. Por eso mucho del tratamiento está dirigido ahí. Entonces, es importante el impacto del hueso, es importante la alimentación. Hay cosas que obviamente tenemos que estimular, tenemos que promover, y así ahí tiene que ir la educación para la salud. Hay cosas que debemos evitar, que tenemos que enseñar a que se limiten, a que se restrizan, a que se promuevan otro tipo de actividades, no solamente en los niños, también en los adultos. Bueno, de esa parte que les digo, si todos caemos de alguna manera en ella también. Bien, esto que es importante en la etapa post y prenatal también. Las comidas rápidas y el quitar el hambre con lo que sea. Entonces, todo al final tiene que ver en la fisiopatología. Y tratando un poquito de resumir los diferentes aspectos de la fisiopatología. La fisiopatología de la osteoporosis importa todo lo que importa en el metabolismo normal del hueso. Importa la genética, importan los factores ambientales, importan los factores hormonales, nutricionales, las condiciones propias del género, la posmenopausia en las mujeres, la endopausia en los varones, la edad, que es algo inevitable también. Bien, entonces todo esto finalmente se conecta, no es un evento aislado, lo que desencadena la fisiopatología, es la interacción y la interrupción de todos estos factores en diferentes momentos, lo que finalmente nos lleva a la fisiopatología. Además de que, bueno, pues hay condiciones ya muy particulares que además son importantes para el génesis de la fractura. No solamente es la presencia y la instalación de la osteoporosis, sino otro tipo de condiciones que favorecen las fracturas, la visión, los reflejos, enfermedades neurológicas, cosas arquitectónicas, etc. Entonces, finalmente el equilibrio es importante, este se puede romper. Esta es la condición que finalmente nos lleva a una mayor posibilidad de fractura. Que esto, bueno, pues esto lo tocaremos también más adelante, ¿no? Que finalmente ya no es tanto el riesgo de la osteoporosis, sino además de eso que nos condiciona una mayor posibilidad de presencia de fracturas. Y lo más importante, todas son oportunidades de prevención. Hay que invertir sobre todo en los momentos adecuados y uno de ellos, recalco, es el momento en el que se puede ganar una mejor, una mejor, un mejor pico de masa ósea. Esto ataca también a los varones y a un buen número de niños que también en la actualidad tienen fracturas de bajo impacto. ¿Alguna pregunta para la doctora? ¿Algún comentario, alguna duda? Bueno, pues les damos las gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahorita vamos a tener un receso, un receso de media hora. Y iniciamos de nuevo a las once y media. Por favor, les recordamos que deben tener las tres firmas en la lista de asistencia para que puedan tener derecho a su constancia.